Un duro debate en la plenaria de la Cámara que tiene en la cuerda floja el proyecto de ley que busca acabar con el castigo físico y verbal para los niños. La iniciativa, Vanessa, que pone sobre la mesa el debate de esa delgada línea entre castigo y maltrato en la formación de los menores estuvo a punto de ser archivada. Los congresistas prefieren no legislar sobre esta materia y por eso no la apoyan. Vamos a hablar de eso. Están listos nuestros periodistas en puntos claves de la información. Arranquemos entonces con José Miguel Polanco. ¿Cómo están, José, las fuerzas políticas frente a este proyecto? Vanessa, aunque el proyecto de ley tiene las mayorías en la plenaria de la Cámara de Representantes, son varios los congresistas que se han opuesto a esta iniciativa, argumentando que el Estado no debe definir cómo sus padres deben criar a sus hijos. Asimismo, han manifestado que sobre la mesa cae una pregunta y es en caso de que esta iniciativa se apruebe, ¿qué va a pasar con el regaño y los castigos hacia sus hijos? En el siguiente informe les contamos más detalles. ¿Es usted de los padres que corrige a sus hijos con algún castigo físico, prohibiciones o llamados de atención en voz alta o usando palabras fuertes? Pues un proyecto de ley que avanza en el Congreso busca prohibir este tipo de acciones, promoviendo un método de crianza positivo para la cual plantea además. Artículo primero. Prohibir el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, niños y adolescentes. El proyecto estuvo a punto de hundirse en la Cámara de Representantes, donde varios congresistas plantearon dudas como estas. Entonces un padre de familia no dejar salir a un adolescente, a un centro de turno, a una discoteca le estaría restringiendo el derecho a la libre personalidad. O una madre, si le quita el celular a la hija, le está violentando sus derechos o le está humillando delante de sus amigos. O un padre, por instruir y corregir a su hijo, lo está maltratando. Tampoco estoy de acuerdo en que sea el Estado el que le diga cómo tiene que educar los hijos a las familias. Pero sí debemos ser conscientes de que no cabe mayor, que no cabe más maltratos a los niños. A estas voces se sumaron las del representante Jorge Elías Ertamayo, quien hizo un comentario que acaloró el debate y despertó algunas críticas. Los animales, entre ellos el humano, tienen formas de aconductamiento que son necesarios y básicos para estructurar sus comportamientos. Porque el ser humano en su inicio es instintivo, no es racional, hasta que no construye una estructura mental sobre la cual relaciona y compara que le genera el pensamiento. Los ponentes y autores del proyecto defendieron la iniciativa, señalando que se refiere solo al castigo físico. El maltrato físico o el castigo físico, que es a lo que realmente nos referimos, no genera ningún efecto positivo, no existe un solo estudio serio que demuestre que una pela genera un bienestar en el menor. Por el contrario, sí genera problemas cerebrales. Y explicaron que su intención es ofrecer alternativas a los padres para que aborden esas situaciones con sus hijos. ¿Qué le va a decir el Estado? Siéntese, dialogue con sus hijos, le vamos a entregar herramientas para que usted realmente sepa cómo abordar una pataleta, sepa cómo abordar diferentes conversaciones, inquietudes que tienen los niños sin necesidad de llegar a la agresión física. Por ahora el proyecto está con vida, pero con riesgo de un dice por cuestiones de tiempo, pues el plazo para su aprobación es hasta el 20 de junio. Pero ¿qué viene para este proyecto? El próximo martes una subcomisión donde la integran diferentes parlamentarios de todos los partidos, presentará un informe y será esa misma corporación la que defina el futuro de esta iniciativa. Si no se aprueba la próxima semana, correría el riesgo por tiempo de hundirse. José Miguel Polanco, Noticias Caracol. Consultamos en Barranquilla a varios expertos sobre si se debe o no prohibir el castigo a los niños. Recuerden el llamado chancletazo, que tanto se usa en algunos lugares y que para muchos es un mecanismo válido en el proceso de formación. Margarita Ariza, ¿qué dicen los especialistas? Psicólogos, pedagogos y profesores nos dieron su opinión sobre este tema que es bastante polémico, basados en sus estudios y en la experiencia que les da a diario el trabajo, la relación que tienen con niños en proceso de crecimiento físico y mental. En el siguiente informe nos explican todos los detalles. A ver, enséñame cómo es, a ver, el maltrato y la violencia. ¿Cómo opera? A ver, ¿cómo es el juego? Así como un efecto dominó, define el psicólogo Eduardo Escorcia, los regaños físicos aún menor en formación. No estoy de acuerdo con el maltrato, no estoy de acuerdo con la violencia. El castigo debe ser inmediato, debe llevar un aprendizaje, debe llevar una historia y un conocimiento de por qué se castiga al niño y que él tome conciencia sobre ello. Recomienda la neuropedagoga Valeria Costa que los padres se enfoquen en una disciplina positiva. En la disciplina positiva nos centramos en ser firmes pero amables con la infancia. No existe el castigo. El castigo es considerado como una de las metas erróneas que siguen potencializando las conductas inadecuadas de nuestros niños. Profesores como Emerson Díaz aseguran que en clase se consiguen mejores resultados con los estudiantes cuando se les enseña a reparar la falta cometida. Pégale a un niño una vez y tendrás que pegarle toda la vida. Esa va a ser la única manera como te va a entender. Los expertos consultados recomiendan que el diálogo abierto y sincero es la mejor herramienta para educar desde los primeros años de vida. La crianza sin violencia es entonces lo que se busca promover a través de la ley y en lo que están de acuerdo la mayoría de personas, de adultos que tienen bajo su responsabilidad la crianza, la educación de los menores. Desde Barranquilla, Margarita Ariza, Noticias Caracol.